Amigos, la verdad que la situación que estamos viviendo es una situación inaudita en una democracia con un presidente más parecido a un dictador bananero que a un presidente de un país occidental normal Pedro Sánchez, que ayer dijo que iba a reflexionar cinco días para si se iba, para si no se iba, para quedarse no se sabe todavía, se reunió con su núcleo duro y parece que lo que están indicando determinadas fuentes es que Pedro Sánchez quiere reforzarse durante estos cinco días para intentar dar un autogolpe bolivariano ¿En qué consistiría este autogolpe bolivariano? Pues lo están viendo ustedes en los medios de comunicación por un lado ya han salido en tropel todos los sanchistas, alcaldes, repitiendo lo mismo, como monos, como loros pim, pam, pim, pam, pim, pam, Sánchez, quédate, guerra civil, Sánchez, quédate, guerra civil por otro lado, amigos, tenemos, como ya hemos dicho, a los medios de comunicación que están diciendo que Sánchez ante esta trama tiene que tomar el poder, ojo, que tiene que tomar el control de los jueces y el poder judicial lo están diciendo ya públicamente y por otro lado lo que estamos viendo es, pues bueno, una oposición que parece, que parece que empieza a hacer algo pero un poco titubeando tiro por aquí, tiro por otro lado en definitiva, amigos, declaraciones brutales, por ejemplo la de Pachi López haciendo el famoso grito de no pasarán que hacía la comunista, la pasionaria esa que decía que prefería matar a 100 inocentes antes de que quedara un fascista vivo sí, esa que luego la homenajearon en el Congreso de Diputados una espía de Stalin, sí, esa que cogía y dijo a todos los del Frente Popular que se quedaran aquí en Madrid resistiendo pero ella se marchó y luego los dejaron aquí a todos tirados en definitiva, una situación complicada pero ojo, está la teoría del golpe bolivariano de Sánchez del golpe del vitivismo y de lanzar a la gente a la calle y lógicamente dar un autogolpe para ratificarse ante la opinión pública pero luego están otras teorías que son igual de factibles y luego las veremos porque si Sánchez el lunes dimite no va a ser porque quiera sino porque la porquería le llega hasta aquí directamente y lo que la gente nos está dando cuenta es una cosa muy muy importante Sánchez no ha montado todo esto porque su mujer se han iniciado dirigencias contra su mujer que por cierto ya han salido los fiscales y han dicho que van a desestimar la causa claro, ¿de quién depende la fiscalía? no, no Sánchez no salió ayer con esa carta por este tema Sánchez sale con esa carta por otro tema más importante y es la información que los servicios secretos franceses remiten al CNI y al juez de la Audiencia Nacional y luego veremos esa información en qué puede consistir porque eso es clave para que Sánchez se vaya un tipo que tiene en sí metido el ADN bananero el ADN bolivariano el ADN marxista el ADN de dictadozuelo no se va así por las buenas sino porque hay algo muy gordo que le echa de la Moncloat pero ojo que mientras pensamos si se va si no se va la estrategia del Partido Socialista está servida el señor Zapatero llamando a la movilización llamando al enfrentamiento civil a las calles a los militantes socialistas para saltar al trapa de la Moncloat diciendo que no van a permitir que la ley actúe que el Estado de hecho actúe porque ahora mismo el poder es totalmente socialista y la democracia no puede existir y por eso hay que movilizarse al estilo Chávez para tomar el control del país escuchenlo entonces la única manera que podemos no nos podemos quedar quietos no nos podemos quedar callados porque esto es esto es un debate público un debate público que afecta a la sociedad en su conjunto y a la democracia y a nuestras instituciones entonces no nos podemos quedar quietos eso es lo que hay que hacer movilizarse opinar, expresarse y afirmar los grandes valores democráticos al Partido Popular no merece la pena lo que no merece la pena es lo que hacen ustedes no merece la pena insidiar todo el día insultar, descalificar, deslegitimar eso es lo que no merece la pena nunca les va a merecer la pena aunque lo ganen el poder se lo aseguro se lo tienen directamente amenazando insidiar, descalificar pero si los que insidian y descalifican son ellos día sí y día también el hombre del 11M el hombre de los trenes el hombre de goma 2 eco y vale ya el hombre que tiene que dar también tantas explicaciones amigos quien nos iba a decir Zapatero que arruinó el país que arruinó el país como lo arruinó que luego se ha convertido en un agente de una potencia extranjera que ahora sea la mano que mece la cuna del gobierno de España es que no tenemos memoria o que parecemos que tenemos memoria pero este tipo es un tipo muy peligroso y está lanzando a las calles a la gente y ojo que todas las hordas socialistas han salido con el mismo mensaje atención María Jesús Montero la que puede ser la próxima presidente del gobierno diciendo que la campaña contra Sánchez no se puede consentir escúchelo también yo creo que en este momento el importante es él y por tanto más allá de que la reflexión es compartida yo creo que la reflexión nos ha llevado a todos a pensar a propósito de que está ocurriendo y no darle normalidad al barro político yo creo que lo más importante de esto es que yo quiero que los ciudadanos sepan que el barro político es lo que se ve que hay miles de personas que estamos trabajando 24 horas al servicio de los ciudadanos que eso no se escucha que eso no se pone en valor y que esto no es la política esta es la peor política la peor manera de hacer política que no va en relación con nuestros valores que va mucho más en el sentido de que aquí estamos para prestar un servicio porque los ciudadanos han decidido en las urnas que estemos aquí y el que no acepta el veredicto de las urnas lo que está desde el primer día en una estrategia de deslegitimación de este gobierno también de las instituciones aquí hemos escuchado que el Tribunal Constituyente pues ahí tenemos ¿se acuerdan de esta tipa que fue la que era consejera de Hacienda cuando los eres? la que arruinó Andalucía y la que está arruinando España la que nos está machacando la que no podemos estar en el fanco político la que anunció que ya tenían los datos la prensa ya ha sido publicado por la prensa los datos del novio de Ayuso lo anunció antes de que saliera la prensa claro está la Diana esta mujer está detrás de las filtraciones la que estaba detrás de todos los contratos de la trama Coldo porque era Hacienda la que estaba detrás y la que organizaba los contratos de la trama Coldo que por cierto los auditores decían que esto no tenía muy buena pinta pero ya seguía y esta va a hablar de fango político esto es increíble mientras tanto ¿qué hace la oposición? pues hoy Feijóo ha hecho una rueda de prensa bueno ha dicho cosas relevantes pero parece que hay que pincharle que hay que pincharle para sacarle sangre vamos a escucharle oficialmente a ojos de todo el mundo Sánchez ya es el portavoz del lobby del lawfare indistinguible de sus socios siento decirle que o se equivoca de país o se equivoca de momento en España nadie está al margen de la ley se apellide como se apellide ni los españoles aceptan dobles raseros ni parecen dispuestos a que se amenace su convivencia y su concordia por la supervivencia personal de nadie si a Sánchez le quitan las palabras ultra extrema derecha y fachosfera no tendrían nada que decir no tiene principios sólidos ni proyecto político ni presupuestos generales y por eso como no puede gobernar por adhesión pretende gobernar por compasión no lo permitamos pues ahí lo tiene como que no puede gobernar por adhesión pretende gobernar por adhesión pero ojo lo que ha dicho Fijo que es muy importante es que lo que está montando el partido socialista y lo que está haciendo que la gente vaya a las calles y vaya al enfrentamiento civil amigos es porque dicen que hay una trama ojo lo de la trama Coldo lo de la trama Begoña lo de las tramas Dama la trama Ábalos dicen que hay una trama que hay una trama judicial para acabar con el gobierno esto es increíble son los pájaros disparando a las escopetas amigos son los pájaros disparando a las escopetas y es que lo vemos siempre los mismos que hicieron en el genocidio de Paragüellos ahora reclamando las fosas y renegando de la guerra que provocaron ellos es que ya está bien y por no contar la verdad por no decir las cosas como son estamos ahora donde estamos estamos al borde del precipicio con un tipo muy peligroso que puede llevar al país a un conflicto civil lo estoy diciendo y si no lo lleva ahora su cosas lo que está haciendo no va a llevar un futuro en Cataluña en la Bascongada donde sea amigos pero mientras tanto que ha dicho la señora Ayuso que ha estado un poquito más crítica pues que esto Cacho Sánchez tiene truco y que el lunes nos dará una sorpresa esperemos que la sorpresa es que se vaya escuchen Ayuso bueno siempre pienso que lleva truco como todo lo que hace el presidente del gobierno evidentemente y como siempre que no le dan las cartas le da una patada al tablero pues pensé no sé dónde está ahora mismo este cambio de rumbo pero sí sé que es lo que busca que es confundir embarrar y en este caso victimizarse sobre todo para promover sentimientos sobre todo entre su gente y esa sensación y ese sentimiento de agravio y entonces según fue pasando la tarde y lo fui comprendiendo todo aquí en Valladolid ya empecé a pues ahí tenemos amigos el sentimiento quiere crearse un sentimiento de victimismo para movilizar al pobre ignorante socialista que vean que la derecha está dando como una especie de golpe de estado por medio de los jueces y él salir dar un golpe de estado y tomar el control de la situación eso pasará Sánchez actúa al estilo bolivariano solo pasará si lo que ha venido de Francia amigos es más grave de lo que creemos gracias